¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! diablo ah, estuvo bueno, estuvo bueno pensé que iba a estar peor yo también qué rayos me define no te veo no veo diablo, estuvo bien alto estuvo demasiado alto morí me están sudando las manos ¿cómo fue chicos? fue bien fue divertido no querías countenar, ¿verdad? no 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 no